San Juan de Miraflores, una banda de delincuentes, robó más de 25 mil soles en objetos de valor y dinero en efectivo de una casa. Vamos a ver las imágenes. Esperaron tener la casa sola para llevarse todo lo que pudieron. En el distrito de San Juan de Miraflores, una vivienda fue casi vaciada por una banda de robacazas. He llegado, he entrado a la casa y me doy con la sorpresa que habían violentado la puerta, habían vaciado completamente todos los dormitorios. Como se observa en las imágenes, los zampones a bordo de este auto plomo rondan la vivienda. Minutos después, uno de ellos vestido como un trabajador de servicio eléctrico, se acerca y verifica que nadie se encuentre en la vivienda, para que junto a su cómplice, ingresen y se lleven todo lo que encontraron. Todo ha sido un seguimiento, se nota que ha sido un seguimiento desde tempranas horas, porque han esperado que han salido mis parientes y lamentablemente ya lo tenían planificado. Esto parece que ha sido una cuestión de que han estado rastreando o ha sido por aviso. Los delincuentes se llevaron artefactos eléctricos, computadoras y dinero en efectivo. Todo lo hurtado asciende a más de 25 mil soles. El aproximado viene a ser como cerca de 25 mil soles, porque se han llevado dinero en efectivo, tanto en soles como en dólares, artefactos, son tres televisores, joyas, relojes, computadora. Entonces todo eso es lo que más o menos yo he determinado cuánto es. La cuadra 6 del Girona, Enrique Oppenheimer, se ha convertido en punto blanco de la delincuencia, pues según señalan los vecinos, los asaltos y robos a mano armada son constantes. Acá los delincuentes están que roban celulares, y así es todos los días. Pero no hay presencia policial ni del serenado, brillan por su presencia. Lamentablemente, la presencia policial y la seguridad ciudadana son términos extraños para los vecinos de la zona, quienes se sienten desprotegidos. No hay presencia policial, no hay serenado, no hay una autoridad que nos proteja. Según el último informe de estadística de seguridad ciudadana, de enero a junio del 2023, los robos e intentos de robos en viviendas de zonas urbanas subieron de 9.1% a 10%.